Música Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que usted nació, abrieron todas las flores Y en la vida del maldito, canta de un sonrín, señores Y a la piel, amaneciendo, y a la luz, y a los dedos Levante, se me va a llegar, y en que usted nació Música Quisiera hacer un solecito, para entrar por su entrada Música Quisiera hacer un tango, quisiera hacer un tango Música 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 Un poder, fíjate el sol santo, que venimos a acabar. Un poder, fíjate el sol santo, que venimos a acabar. Un poder, fíjate el sol santo, que venimos a acabar. Gracias, gracias, gracias. Así se baila. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.